Hola José, he venido aquí a culminar el trabajo que me hiciste, que me pediste, es el secreto de la copa. Estoy al pie de esta huaca del sol, huaca de oro. Y aquí tengo tu trabajo y lo vamos a tirar aquí a área verde. Y como verás, pues, área verde tengo aquí. Y aquí está tu trabajo de endulzamiento. Gracias por confiar y mucha suerte. Hay que creer mucho y mucha suerte.